Oh yeah baby, Bruno Mars en México, específicamente Guadalajara. Ya nos tocaba un concierto más pop, y aquí estamos en el Estadio de las Chivas, que al principio parecía como si fuera un partido de Copa MX, pero poco a poco fueron llegando los fans de Bruno y los papás de los fans de Bruno que vienen nada más acompañando a sus hijos. Todo comenzó a las 7.30 en punto con la primera telonera, Bibi Rexha, que le echó ganitas, no voy a mentir, así que se lleva un 10 por su esfuerzo. Pero la verdad es que nadie venía a verla a ella. Se aventó media hora de éxitos, y luego tuvimos que esperar por el segundo telonero de la noche, el Chavo de Jumanji, pero algunos lo conocen como Nick Jonas, que no le puso tantas ganas como la anterior, pero tenía un poco más de fans en el estadio, aunque nadie venía a verlo a él tampoco. Parecía que no, pero el estadio sí se terminó llenando, y como pasó un buen rato desde que se fue Nick Jonas hasta que empezó el concierto, los fans se pusieron a hacer la ola para pasar el rato. Típico en México. Cerca de las 10 de la noche apareció la estrella que todos queríamos ver, Bruno Mars y su banda, quienes rapidito empezaron con las rolas de su disco multipremiado por los Grammys. La gente se volvió loca, hubo fuegos artificiales, y demostró esos pasos de baile que hicieron que casi se cayera el estadio. Pero si hablamos de hacer que se caiga el estadio, Bruno aplicó la fórmula que usan todos los artistas internacionales para hacer que los fans casi avienten los pulmones por la boca. ¡Hablar en español! Después hubo más pirotecnia, juegos de luces, el estadio se iluminó con Versace on the floor, y después cantó canciones viejitas como Marry You, pero no nos tocó ver a nadie haciendo propuesta de matrimonio. Una lástima. Y en menos de lo que nos dimos cuenta, ya estábamos en la recta final del concierto. En serio, se acabó rapidísimo. Por lo tanto, Bruno sacó sus mejores presentaciones, una versión rockera de Green 8 con muchísimo fuego de por medio, y cerró con su éxito Just The Way You Are, se despidió y se fue. Fin. Nah, cómo se iba a ir sin cantar la canción que sonó durante meses por todo el mundo, y estuviste a nada de odiarla de tanto que la escuchaste. Algo así como despacito, pero en versión bien hecha y que sí vale la pena. Uptown Funk cerró el concierto y la gira de Bruno Mars por México. En resumen, un gran espectáculo, pero que duró muy poco para tantos meses de espera y tanto dinero que pagamos. Esperemos que la próxima vez que venga, ya tenga más éxitos para tocar mínimo la mitad de un setlist como el de Paul McCartney. Si te gustó el video, o el concierto de Bruno Mars, o no pudiste ir pero sí querías ir, o todas las anteriores, dale like, compártelo y suscríbete. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, te dejo los links en la descripción del video. ¡Nos vemos!